Gracias por ver el video. Vamos a escapar las pocas que tratamos. Ya, pero veamos si se escapa una para cachar por donde sale. No, si ya se me han escapado muchas ya. Ya se me han escapado muchas. Ojalá que puedas entender. Ojalá que puedas comprender. No, 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 no. Madre, Madre, Peñi. Madre, Madre, Peñi. Con usted quería hablar con... ¿Qué? ¿Es verdad que estoy poniendo cerco eléctrico? ¿Desde cuándo está tan interesada el campo? ¿Es verdad? El campo es mío. Me agradezca los privilegios que tiene. Tiene que tener cuidado. No se puede perder. Pedro, venga por acá por favor. Parece que me mandaron un mensaje. Ya, vámonos por nuestro camino. ¡Para, para, para! No puedes saltar mucho. ¡Para, para donde te vayas! ¡Para, para! ¿Tú estás loco? ¿Tú tenías un problema? ¿Qué te pasa a ti, Mane? Es con un niño, Pedro. ¿Estás luchando con los demás? ¡Mane! ¡Mane! ¡Mane!